Sí, todo lo que le demos este año es poco para todo lo que nos han dado ellos, al final es lo que menos podíamos hacer, despedirnos de ellos como se merecen, con una victoria, devolviéndoles todo el cariño que nos han dado todo este año y pronto devolverle donde ellos se merecen y lo que son, una afición de primera. Sí, la verdad que es increíble el cariño que recibo partido tras partido, día tras día, la verdad que es mi casa y jamás querría abandonarla. Bueno, hay que seguir hacia adelante, acabar la temporada como se merece, no queremos quedar últimos, vamos a ir a Vallecas a ser igual de profesionales y a seguir ganando partidos y seguir disfrutando de primera, que son los últimos 90 minutos, por lo menos durante el próximo año. Bueno, al final el tiempo y lo que uno hace a lo largo del tiempo se sitúa donde se merece. No hemos hecho una buena temporada, toca acabar la temporada lo mejor posible, hacer autocrítica después del partido de Vallecas, pasar días tristes, pasar días jodidos, pensando en si durante todo el año hemos hecho todo lo posible por mantener la categoría y evidentemente no lo hemos hecho y eso se produce y se reduce a que hemos bajado a segunda división. Esperemos que el año que viene nos sigan apoyando porque al final ellos son parte fundamental de los éxitos del club y el siguiente ascenso serán importantes también. Esperemos que el año que viene nos sigan apoyando porque al final de los éxitos del club y el siguiente ascenso serán importantes también.